Y esto es Aguasucia y los variados 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 Bien del malo caretano son De tan duro a la cerveza No te muere la cabeza Me ayudaron a olvidar tu amor Con los vamos de la esquina Levantamos una esquina Bien del malo caretano son De tan duro a la cerveza No te muere la cabeza Me ayudaron a olvidar tu amor ¡Maurito! 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 También creo que Se debería escuchar Algún disco de los fabulosos Como Vasos Vacíos Que contiene mucha música Y mezcla de lo que es Nuestra música latinoamericana Y ritmos latinos No sé bien qué día es hoy Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablarte a vos Yo sé, yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a pene Por eso aprovecho esta noche Ya ves, estoy sola vez Por eso aprovecho esta noche Tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes Y pienses lo que dije ayer Ay viejo, en este juego A mí siempre me toca perder Siempre repasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua del río Me está a tomar Oye, levanta los brazos mujer Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río Me está a tomar No sé bien qué día es hoy Yo tampoco Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablarte a vos Yo, yo, yo Sé que no tengo palabras Y nunca las voy a pene Por eso aprovecho esta noche Tal vez lo puedas entender Siempre te entiendo No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer La mañana cuando te levantes Y pienses lo que dije ayer Ay viejo, en este juego A mí siempre me toca perder Siempre Siempre habrá vasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua del río Me está a tomar Oye, levanta los brazos mujer Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río Me está a tomar Aquí te quiero decir No te preocupes No te preocupes mi amor Que yo te voy a entender Que yo te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua del río Me está a tomar Oye, levanta los brazos mujer Y ponte esta noche a bailar Que la nuestra es agua del río Me está a tomar Y por qué no también Algún disco de tangos Como 20 grandes éxitos de Julio Sosa O algunos de la guardia de hereje Que muestran también La impronta muy De la gente Con un par de linsos crotos Esperando por el bondi De fiorito a paternal Las pisadas Las rabonas Son los chiches que los viejos No te podían regalar Y en la villa Se juntaban los pendejos Para verte gambetear Del riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán Llaman a diva A manguearle Milagroso a San Genaro Porque entrabas a jugar Y se juntaron El Jensen Y la camorra Para verte gambetear Treinta millones De negros Estarán mirando En tu remera Para jugar Un mundial Más regalos Que un cumpleaños Más premios Que la Quien y ella Más baile Que el carnaval Y en los barrios Faltaban Televisores Parabé De gambetear Ole 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 Para verte gambetear Parabé Dar De gambetear Arrilete, pecho inflado Con el sol de nuestros sueños Te volviste a iluminar Empachado de ilusiones Cuando vos eras el dueño Te fueron a desterrar Y en las calles Cada lágrima fue el precio Para ver, dejan pentear gordo Cara de galleta, caminando medio chueco Siempre echado para atrás Como no te daban pase Te piantaste de los muertos Como te iban a parar Y rezamos Te quiero más No hace falta Más que entrecerrar los ojos Para ver, dejan pentear Ope, 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 ope No dejo nada a gordo Para ver, dejan pentear Ope, 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 ope Ope, 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 ope y qué mensaje pondría dentro de una botella creo que nada que sea que nunca dejen de pelear por sus sueños y también creo que el mensaje dentro de la botella dependería de si me tuve que tomar la botella para dejarla para mandar el mensaje después pero nada, un saludo para toda la gente del programa Y esto es Agua Sucia Y los mareados Y esto es Agua Sucia Mucho silencio Suena un disparo, un botellazo contra el adoquín Me despierta el barrio, acá zapados no quieren salir Y esto es Agua Sucia Se oyen sirenas, con prepotencia ruido a por sí Bastón en mano, motor en marcha Ayuda de civil Cierran cortinas, traban las puertas y apagan la luz Bajan la tele y la barriada se va a revenir Luzes de linternas y algunas corridas y el atero carnaval Bajan la tele y la barriada se va a venir Luces de linternas y algunas corridas y el atero carnaval ¡Suscríbete! Cierran cortinas, traban las puertas y apagan la luz Bajan la tele y la barriada se la ha de venir Luces de linternas y algunas corridas Y en los techos carnaval ¡Ey! Rescatate Rayan Records